Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy voy a decorar este bote de guacamole seguro que tiene alguno por casa. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas y si quieres saber cómo ha quedado quédate conmigo hasta el final. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el bote con pintura en spray de color blanco. Esto va a hacer que tenga una base y será muchísimo más fácil trabajar. Lo voy a hacer fuera de cámara para que no se estropee. Una vez que haya secado me tiene que quedar algo así. Ahora voy a hacer unas flores utilizando esta pasta para modelar que seca el aire y todos estos moldes que tengo por el taller. Utilizar estos moldes es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es introducir una bolita en él, repartirla bien con los dedos y sacarlo sin problemas. Como veis ha salido perfecta, pero si os sale algún pico regular pues siempre hay tiempo antes de que seque la pasta de modificarlo con los dedos. Y ahora pues voy a hacer unas cuantas flores y hojas porque las necesito para mi composición. Mientras que hago esto, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides echarle un vistazo y seguirme para no perderte las novedades. Sé que muchos y muchas hacéis mis manualidades, así que si es así, por favor mandadme una foto o etiquetadme en vuestras redes sociales porque me haría muchísima ilusión el ver que mis dos lunáticos son súper creativos. Aquí estoy haciendo unas cuantas hojas utilizando este molde que es súper útil. Lo único que tienes que hacer es como una especie de gota o de lágrima, la introduce en el centro, aplasta y listo. Luego con los dedos le puedes dar un poco de forma al pico de la hoja. Y nada, aquí sigo con mi tarea porque os recomiendo que si vais a hacer este trabajo, hagáis primero todas las formas que necesitéis, todas las flores, toda la hoja, porque luego es mucho más rápido trabajar. Y ahora voy a ir haciendo el montaje en la tapadera. Lo primero que voy a hacer va a ser poner cola blanca con un pincel y después voy a ir pegando todas las piezas. Primero las hojas y después las flores. Esto es totalmente a tu gusto y puedes hacer el diseño que quieras. Si no tienes moldes puedes utilizar también cortadores, que si me olvidé decírtelo, pero si tienes en tu taller cortadores de galletas o de hojas también funcionan perfectamente. Y una vez que termine el diseño que voy a hacer en la tapadera, hay que dejar secar completamente la pasta. En mi caso ha sido unas 24 horas. Además es muy fácil saberlo porque en este caso es la pasta como una especie de gris y cuando seca completamente se vuelve blanca. La otra parte la voy a decorar utilizando este molde y voy a hacer unas tiras. El primer paso es hacer un churrito. Esto de pequeño se nos daba súper bien utilizando la plastilina en el cole. Una vez que el churrito es lo suficientemente largo, pues lo voy a introducir en el molde. Voy a ir presionando con los dedos hasta que llegue al final y corto lo que sobra. Para que se quede mejor marcado, le puedes pasar un rodillo. Y para desmordarlo es muy importante que lo pongáis el molde boca abajo y así sale mejor. Tienes que tirar con mucho cuidado para que no se deforme la tira. Voy a hacer dos. Y ahora voy a tomar la medida del bote para cortar las tiras. Necesito dos tiras de 15 centímetros, así que con la regla misma voy a medir y a cortar. Ahora pongo una tira al lado de la otra para que tenga la misma medida. Y ahora la voy a pegar en el bote utilizando cola blanca. La pongo con un pincel. Y la voy a pegar en la parte inferior. Esto también es a tu gusto. Yo la he puesto aquí en esta altura, porque luego voy a decorarla con una flor y con hoja. Pero si te gusta en la parte de abajo, también lo puedes poner. El otro modelo que te voy a enseñar ahora después, lo he hecho así. Lo importante es ponerlo todo a la misma altura, así que ten cuidado para que no se te mueva. Y no presiones mucho con las manos porque si no se deforma. Para disimular esta unión, porque luego cuando seque la pasta se va a ver todavía más, voy a pegar ahí, como os he dicho, una composición de dos hojas y una flor. Así, cuando seque, parece como una tira continua. No tiene dos partes, parece como si tuviera solo una. Y en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Para que no se vea la unión. Hoja, hoja y flor. Si ves que te salen grietas, puedes mojarte el dedo en agua, como estoy haciendo yo aquí, para disimularla. Esto tienes que hacerlo en el momento, porque cuando seque, ya no habrá vuelta atrás. Ya está seca y como habéis visto, pues la pasta se ha vuelto blanca. Aunque yo la quiero más blanca todavía, así que la voy a pintar con pintura acrílica blanca. Como veis, el tono es súper diferente. La pasta ha quedado como un blanco roto o más grisáceo, pero la pintura blanca, pues es más pura. Así que voy a pintar toda la tapadera y también todo el bote de guacamole con esta pintura. Tener una base blanca luego nos va a facilitar el que los colores cojan más fuerza a la hora de aplicarlo. Pasa lo mismo que con el decoupage. Siempre os digo que tenemos que tener una base blanca para que la servilleta no pierda los colores. Una vez pintada por completo, pues hay que dejarla sacar. Con una capa tendrás suficiente. También voy a pintar la otra parte. Como veis, se nota muchísimo la diferencia. La pintura en spray me ha servido para tener la base blanca y así gastamos menos pintura. Ya ha secado y ahora toca darle color. Para la primera tapadera he elegido tres rosas, dos verdes para la hoja y el amarillo para el centro de las flores. Pero ya sabes que esto es a tu gusto. Voy a empezar pintando el centro de las flores. Y después voy a ir combinando los tres rosas en las flores. Es muy importante que utilices pintura un poco diluida en agua porque así vamos a llegar a todos los rincones. Si estuviera muy espesa sería más complicado. Y esto no tiene ningún misterio. Voy a ir pintando poco a poco todas las flores. Y eligiendo los tonos que más me gusten. Ahora es el turno de pintar las hojas. Como he dicho, voy a utilizar dos tonos de verde. Voy a intercalar los dos colores. Y muy importante, voy a introducir la pintura por debajo de las flores para que no se vean demasiado huecos. Si solo tienes un color verde, puedes crear varios tonos mezclándolo con blanco, con amarillo o con negro. Y así nos salen diferentes tonos. Y así nos queda. Ahora voy a pintar la segunda tapadera. Utilizando estos tonos azules. Voy a hacer exactamente lo mismo. Así que no quiero que el vídeo se haga muy largo, pero ya sabes cómo se hace. Y este es el resultado de las flores azules. ¿Cuál te gusta más? ¿El color azul o el rosa? Déjamelo abajo en un comentario. También voy a pintar la parte inferior de la misma manera. Las hojas de verde y las flores rosas y azules. Y el centro de amarillo, para que sea igual que las de la tapadera. La tira inferior la voy a pintar con pintura dorada. Primero voy a incidir bien con el pincel en la zona y después en los bordes. Solo le voy a dar una capa porque después voy a envejecer el trabajo y no necesitaré más. Llega el momento de envejecer el trabajo. Para ello voy a utilizar betún de judea diluido en agua. Aplicar este producto es muy fácil. Voy a pintar todas las hojas y las flores. Y antes de que seque con una toallita de bebé húmeda voy a retirar lo que sobra. Si no tienes betún de judea lo puedes sustituir por pintura marrón oscura diluida en agua. El efecto será muy parecido. Aquí estoy aplicando el betún por todos sitios. Y ahora con esta toallita voy a retirar lo que sobra. Y como veis pues se queda un efecto así antiguo o envejecido. Voy a hacer lo mismo con la tapadera y también con la parte inferior. ¿Qué queréis que el efecto sea más antiguo o más oscuro? Le aplicáis más producto. ¿Qué queréis que sea solo un toque sutil? Pues le ponéis muy poquito. También voy a aplicar este producto por los bordes para que todo el trabajo tenga el mismo tono. El efecto envejecido es un recurso que te traigo hoy para darte más ideas. Pero si no te gusta pues lo puedes dejar sin aplicar y se quedaría con la pintura blanca. Aquí estoy haciendo lo mismo en la parte inferior del bote y también lo estoy aplicando por toda la superficie. Como veis, le aplico con el pincel y con la toallita pues voy quitando. Así va adquiriendo otro tono. Y una vez terminado el trabajo hay que dejarlo secar completamente. Hecho lo mismo en los dos botes. Este es el azul. Y ahora le voy a dar un toque de luz utilizando este producto que se llama Lustre. Se puede aplicar con un pincel o con los dedos. Yo siempre lo aplico con los dedos porque así controlo mejor la cantidad. Si no tienes este producto lo puedes cambiar perfectamente por pintura dorada. Aplicándolo con la técnica del pincel seco que ya sabéis que la hemos hecho muchas veces en el canal. Que es mojar el pincel con un poco de pintura, descargar lo que sobra y le vamos dando pequeños toques. El pincel si es duro muchísimo mejor. Este efecto se ve sobre todo en las hojas porque cambian muchísimo. Voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Le voy a ir dando toquecitos hasta que consiga el efecto que me gusta. Y hecho lo mismo en la versión azul. Ahora voy a forrar el interior utilizando fieltro. Lo voy a pegar como siempre con silicona fría porque ya sabéis que este pegamento nos permite mover las piezas si no han quedado bien. Si no tienes fieltro puedes sustituirlo por goma eva, por papel decorado, por cualquier cartulina, lo que tengas por el taller. Para ayudarme y que se pegue mejor voy a colocarle estas pinzas. No os preocupéis si el fieltro en el interior se arruga porque como el bote no es totalmente un cilindro pues nos puede pasar esto. Así que no os preocupéis si se os arruga el fieltro porque es que es totalmente normal. También voy a pegar un círculo hecho de fieltro en la tapadera. Cojo la medida con el compás y lo dibujo en el fieltro. Esto no digáis que es difícil porque es súper fácil. En la otra versión he utilizado un fieltro azul. Para proteger el trabajo es muy importante aplicarle un barniz. Yo voy a utilizar barniz en spray de efecto brillante. Pero puedes utilizar el que tengas por casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y si compartes este vídeo me ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.